Un número, le vamos a llamar X porque no sabemos qué número es, se aumentó en 6 unidades. Eso significa que a este número se le está sumando 6. Esta suma se dividió entre 8, o sea que todo esto lo tenemos que dividir entre 8. Al cociente se le sumó 5. Cociente es resultado de una división, o sea que al resultado de esto le tenemos que sumar 5. Y esta nueva suma se dividió entre 2, o sea que todo esto lo tenemos que dividir entre 2, obteniendo 4 de cociente. O sea que el resultado de esto tiene que ser igual a 4. Hallar el número. Como vemos que todo esto está dividido entre 2, tenemos que eliminar este denominador 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que multiplicar todo esto por 2. Entonces multiplicamos 2 por todo esto. X más 6 entre 8 más 5, y todo esto está dividido entre 2. Pero al hacer esto tengo que hacer lo mismo del otro lado para que esta igualdad se mantenga. Entonces de este lado también multiplico el 4 por 2. Entonces esto es igual a 4 por 2. Ahora observa que este 2 y este 2 se pueden simplificar, ya que 2 entre 2 nos da 1. Y nos quedaría solamente esto de arriba, que sería X más 6 entre 8 más 5, igual a... Y 4 por 2 es 8. Vemos que ya va quedando la X solita, pero antes tenemos que eliminar este 5. Como este 5 está sumando, lo podemos pasar del otro lado restando. Entonces tendríamos X más 6 entre 8, igual a 8 menos 5. Pero 8 menos 5 es 3, entonces tendríamos X más 6 entre 8, igual a 3. Ahora tenemos que eliminar este denominador 8. Para ello tenemos que multiplicar todo esto por 8. Entonces tendríamos 8 por X más 6 entre 8. Y nuevamente hacemos lo mismo del otro lado. Multiplicamos también por 8, entonces tendríamos 3 por 8. Y aquí se simplifica el 8, porque 8 entre 8 es 1. Y nada más nos quedaría X más 6, igual a... 3 por 8 es 24. Vamos a seguir de este lado. Ahora tenemos que despejar a la X. Para ello tenemos que sacar este 6. Como este 6 se está sumando, del otro lado pasaría restando. Y tenemos que X es igual a 24 menos 6. Y si restamos 24 menos 6, tenemos que X es igual a 18.